Pero entonces Looning asumimos ya que se marcha, o sea, ¿es viable asumir su marcha, la de Looning? Sí, claro, claro, ahora en Madrid pedirá un tapazo, en Madrid también paga un tapazo por lo menos de 15 o 20 millones, claro. No hay un equipo en la primera que está en la primera. Sí, hay varios, pero tendrá que pagar 15 o 20 millones, claro. En Madrid pedirá 20 y le pedirá 15 para el buen juego mínimo, no te va a ser gratis. Looning se ha cotizado esta temporada en Madrid. Sí, precisamente has visto, exponerte demasiado no es bueno, eres titular con Ucrania y lo pagas con Ucrania. Lo has hecho bien en Madrid y lo pagas con Ucrania. Debes salir mucho y dices, cuando te sale una cosa bien no repitas, no repitas, no repitas. Sí, para que da más o menos bien con lo que has hecho, ¿no? Claro, porque si ya has hecho una cosa muy bien, te examinas cada vez y te ponen a prueba. Y no es lo mismo jugar en Inglaterra y en Ucrania que en el Madrid, como lo has visto, ¿eh? No, es claro. Porque en el Madrid te llegan menos y tienes que hacer cuatro paradas. En Ucrania te fusilan, en Inglaterra le van a fusilar también, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Pero claro, yo entiendo. Que no se va, no se va un sitio desde lo fácil o al que pasa simplemente la mañana, por así decirlo. Claro, pasas a un Newcastle, a un subcanton, a un Fulsa, a un equipo de media rabla que te van a bombardear los grandes. Claro, te van a meter goles, ¿eh? Porque no tienes ahí a Carvazal, a Kürtinger, ¿eh? No está en Kürtinger ni a Kürtinger para defenderse, ¿eh? Sí, que quizá a lo mejor no le interesa tanto como él piensa. Oye, Tomás, comenta un poco cómo está el tema del fichaje que puede ser el primero, Amén, por supuesto, de Mbappé y de Hendrik, que puede ser el primero del Madrid este año, que es Lenny Lloro. ¿Cómo está el asunto? Parece que ya por fin el Lille en Madrid se van a encontrar en algún punto. Sí, yo creo que el acuerdo va a ser al final 30 millones de traspaso, no sé si ha incluido ahí el bonus, o 28 más 5 de buenos 33, juega mucho, si gana Champions y esas cosas, y Lenny Lloro viene al Madrid y firma por seis años. Eso está claro, ya lo saben, porque el Lille los tiene que vender porque si no se le va a libre. Y él le dijo que en Madrid, Madrid y nada más. Cuando un jugador dice, Real Madrid y Real Madrid nada más, cuando dice que Guillermo lo tiene y está apoyado por el Madrid y si no viene el fichaje el año que viene, cuando eso está tan apuntalado, va a venir FIFA, ya se va a firmar, se firma esta semana, se firma la que viene, no hay prisa. Claro, empieza el Madrid a entrenar el domingo. Valden y Lloro querrá venir cuanto antes a entrenar, claro. Ah, bueno, claro, o sea, el Madrid empieza el domingo, el 15, ¿qué tal? No, el día 15, el día 15, el lunes, el lunes. Ah, bueno, claro, sí, es lunes, perdón, ya, vale, vale. No, no, si me quedo yo, la final de la Eurocopa es el domingo y el lunes se incorporan todos. A los toros, todos los jugadores, Lucas Vázquez, todos los jugadores que no han ido a selección. A la semifinal con las selecciones, vale, vale. O sea, que en un principio tú crees que el tema de Lenillo se tiene que cerrar ya en algún punto casi, casi esta semana. Sí, es para que se incorpore el lunes, si no pasa nada, se incorpore a martes o miércoles o jueves, pero ya Lenillo, para que empiece, además a él le interesa cuanto antes para ganarse el puesto, él físicamente es un coro, le interesa estar en el chasa, es el primero de la final, el primero para estar en forma, para jugar el 14 de agosto, la final de la Supercopa de Europa, claro, le interesa no hacer esto, no hacer como James Rodríguez, que vino el último y al final perdió el puesto. Acuérdate, con Benítez en 2006, que me cojo más vacaciones, me están diciendo cómo vas a ser, titular en el Madrid, te van a vacaciones, mira dónde han terminado James, en el mundo ahora, lo has tirado. Efectivamente. Hombre, la verdad es que yo creo que ellos vienen ya con la conciencia de que van a tener mucha competencia de por medio y que van a tener que darle absolutamente todo. Pero ya sabes cómo he dicho, me va a pedir a mí que viene pronto, Lenillo quiere venir pronto, ¿qué? Porque aquí dice, aquí el primero, el último, aquí hay que llegar el primero y estar en forma el primero, porque tiene su competencia, y Lenillo, lo que es un joven, está en forma ya porque es muy joven. Ponerse en forma y estar a torpe del principio para ser titular y para jugar mucho desde el principio, no que venga tardío y que ya estás jugando a otros jugadores. Lo bueno que ya Rudiger ha jugado hasta ahora, Rudiger se incorpora el 4 de agosto, o sea que también mucho más tarde, ¿no? Pero bueno, en un principio Lloro no debería tener tanto problema en el sentido de que, hombre, Nacho se ha ido, Alaba queda mucho para que se recupere, o sea que el muchacho yo creo que puede tener una buena caída, un buen aterrizaje aquí en Madrid. Bueno, va a tener mucho, van a jugar en Militao Rudiger y entrando en el Lloro. Verás cómo Chua Meni tiene que jugar de central, te verás, a la larga, porque Alaba no está hasta diciembre, venero, bien, bien, bien. Vamos a ver cómo está, que le tuvieron que tocar un poquito el menisco hace dos meses, antes de la final, ¿te acuerdas? Cierto, 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 cierto. ¿Tú crees que eso le puede pasar factura para lo que le quede de tiempo en el Real Madrid, Tomás? Hombre, a la larga, salvo que tienes treinta y pico años, puede que vuelvas muy bien, o sea, prepararte, visto cómo ha hecho Militao, cómo ha hecho Custuá, prepararte muy bien, muy bien y hacer ejercicio, pero que te salga bien, porque es un poder pesado, es un poder que pesa kilos, es un central fuerte y eso te puede afectar, claro, vamos a ver cómo vuelve. Otra cosa era coger el ritmo de conducción, coger la velocidad, no es fácil, ¿sabes? Sí, 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 claro, y además viene a competir con chavales más jóvenes, como Militao y Lloro. Claro, es decir, Militao es como fibra, entonces ha visto que se ha recuperado muy rápido, ahora le falta un poquito, pero fíjate en Militao y se nota incluso, a veces que llega un poquito, porque te has tenido años sin jugar, y fíjate que es todo fibroso, a la vez es mucho más pesado, ¿sabes? Es más quilo, es más lento, tiene que estar muy bien preparado físicamente y que la rodilla esté bien, que la rodilla esté bien, claro, y si le han tenido que tocar un poquito en abril, cuidado, poquito a poco, o sea, con la mano contemos, está bien, bien, bien hasta diciembre de enero, sí, jugará algún partido, pero jugar al partido es importante, no, saldrá 20 minutos, saldrá 15, poco a poco, mirad cómo Militao salió un minuto, cinco, siete, ahora tiene Militao entre un poquito a poco, un poquito a poco, un poquito a poco. Sí, o sea, que de alguna manera, no, no, sí, el hecho de que vuelva a lo mejor en octubre no quiere decir que va a estar al 100% en octubre, estará al 100% en diciembre o en noviembre. Claro, vuelve, si estás jugando la liga o un partido, no va a ser titular, tiene que estar ante el niño que él y Militao y Budíguez, claro, claro, y a todo esto, déjame preguntarte ya, Tomás, obviamente por Davies, que ayer en Kikker, en Alemania, dijeron que el jugador tiene más pinta de salir ya este verano que de irse, entiendo que el Madrid y el Bayern podrían haber llegado finalmente a un acuerdo. Están ya, están acercándose a un acuerdo, claro, porque el Bayern no lo va a regalar. Vamos a ver, voy a, estoy pidiendo 50 millones, a ver si le saco 40 más 5, que es mucho dinero, sacar a un jugador, que es muy bueno. Pero no te atreves al izquierdo, que puede ser fiesta con piste izquierdo, pero sacar 40 más 5, el cual se acaba el contrato dentro de un año, es mucho dinero. Y el Madrid no quiere llegar ni siquiera a 40, claro. A ver, es un precedente muy malo, ¿sabes? Si el Madrid ya paga 40 por un lateral izquierdo, que le queda un año, claro, ¿sabes, no? Claro, obviamente. El Madrid suele hacer las cosas por ahí, y el Madrid dice, no, este mercado, o si no vienes gratis, mírame, Mbappé, que no has aceptado 180 millones, que, ala, ahora me he traído gratis, ya está. Porque soy tan tonto, que es gratis. Mírame, si me traigo como gratis al jugador más mediático del mundo, ¿cómo voy a pagar 60 millones por Davis, que es el mejor lateral izquierdo ofensivo del mundo, eh? Claro, no tiene ningún sentido. Mbappé, y eso, para llegar a un acuerdo, ha visto, igual, Davis, para incorporarse el 4 o 5 de agosto, pues, pues, llegar a un acuerdo en una semana o dos, ya lo verás. O sea, que entonces, la posibilidad, Tomás, de que Mendy y Davis terminen conviviendo, es cada vez más real, entiendo. Sí, y el Madrid está jugando a que cuando esté Davis, decirle, Mendy, vienes a Davis, tienes oferta de la premia, te quieres ir o no, le han ofrecido dos años de renovación, dos años más, hasta 2027, pero él pide 8 millones y medio y le dan 6 y medio. Él se niega, ¿por qué no ha renovado? Porque quiere irse el año que viene gratis, si no lo da, el año que viene se va gratis y se coge una prima de 10 millones, se va a la premia y le pagan 10 millones de prima de pichaje. Es una presión en Madrid para que le pague más, que yo lo entiendo, ¿entiendes? Y yo me quedo aquí. Otra cosa es que ahora la Premier, suponte, el Liverpool, le paga al Madrid 35 millones y el Madrid lo acepta. Vamos, el Madrid ahora mismo te aceptaba que si le pagan 30 millones, y al aceptar irse, hace la operación, porque quiere evitar el pueblo de Guadalajara. Pero claro, que 30 tampoco va a bajar. Eso es muy asumible, que en el día vale 45. Cuenta también, ¿eh? Cuidado. Sí, 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 sí. Es el mejor lateral izquierdo defensivo que hay en el mundo, ¿eh? Sí, que también puede hacer buen dinero por él, ¿eh? Y si se va a ingaterla, pues venga. Entonces le van a decir, ya viene Davis. Entonces, ¿me voy o espero un año? Ese es el tema. A lo mejor dice, yo ahora estoy en el equipo marco y me voy. A lo mejor juego menos en lo del Umin. A lo mejor juego menos, ya no me quiere tanta gente. También hay que mirar eso, ¿eh? Claro, ¿eh? Ya, ya, ya. A mí la verdad es que queda libre, ¿eh? Cuidado. Ya ando libre y puedes fichar por mucha gente. O sea, que si ahora te quiere, es un ejemplo, el Manchester United, el City o el Liverpool, es el momento. Y a lo mejor el año que viene no te quieren el City ni te quieren el Liverpool. Claro. Oye, por cierto, Tomás, hablando de la Premier, mira, nos recuerdan por aquí nuestros seguidores que, bueno, está saliendo en varios medios que el Madrid podría estar interesado en William Saliba, el jugador del Arsenal. Tú has oído algo, ¿nos puedes comentar algo al respecto? He oído algo. El Madrid lo ha visto porque está entre los 35, 36 jugadores que el Madrid ha visto. Pero no digo que no vaya a ocurrir nunca. Pero es más que lo vende el representante que se está vendiendo en el verano para ver si el Madrid estás buscando, mira, aquí estoy yo. La gente sabe que se muestra, ¿no? Aquí estoy yo. Ya, dejándose querer, ¿no? Dejándose querer, claro, claro. Igual que al Salernal no, al Madrid le interesa mucho. Pero no hace falta ni que se deje querer. Pero queda un año. Igual que a Raz, pero bueno. Él dice que estoy aquí, ¿me habéis visto? Al contrario de mí. Y que a lo mejor va con 35 millones. Al Madrid siempre le ponen los puestos más caros. Pero otra cosa es que ser jugador para el Madrid tú sabes que es muy difícil. Ya, ya. Si sea como entrar para el Madrid, ahora mismo yo te pregunto, ¿cuántos centrales tú ves en el mundo para ir para el Madrid? Y tú siempre dices, ahora, ok, ok, te compro algo. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más? No hay muchos, ¿eh? Ya. Que van a ganar para el Madrid, ¿eh? Para un central de Manchester City, uno de Liverpool. Pero jugar para el Madrid con la arrogancia del Madrid, con la presión que tiene el Madrid, no es lo mismo... ¿Te has visto cómo vienen aquí los jugadores? ¿Cómo te cuesta jugar con el Madrid, eh? Pero en el Madrid cada error sales en todos los sitios. No, no, está claro que sí, hombre. Yo entiendo que al final la exposición que tiene el Madrid es única, ¿no? Y que los agentes intenten controlar. Pero como era una posición que a lo mejor le podría interesar por eso de oro, le voy a preguntar a Tomás a ver si sabe algo. Sí, está, ha sido observado, está bien. Pero es que al Madrid-Zara se tiene los puestos cubiertos de todo, más o menos. Claro. Si viene el Eriks, viene el Eriks, ¿al Madrid qué le falta? Ya no sé qué le falta. Le falta Pelé o Haaland, nada más. Claro. Haaland. Haaland y quitamos a alguien. Si metes a Haaland tienes que quitar a Vinicius. O juegas 4-3-3 y quitas a Camavinga. O sea, fíjate ya el bendito problema que tiene el Madrid que decía siempre lo mismo. No, ni si traigo a Haaland y pongo un 4-3-3, quito a Camavinga. Es un ejemplo. Efectivamente. No, no, ahí está. Yo te lo compro. Pero vamos, que al final Madrid se está viendo con un asunto, con una lista de jugadores. Que dices, bueno, oye, por cierto, hablando de lista de jugadores, hoy, no, ayer, perdón, comentó un periodista de ESPN Brasil que conoce bien a los brasileños, que con Rodrigo, me acordé de ti, porque lo dijo exactamente igual que tú. Si viniera Rodrigo con una oferta de 100 millones de otro equipo, se le vende. Ningún tipo de drama. ¿Esto es así, Tomás? Totalmente. El Madrid ha dicho, el Madrid a todos los jugadores le dice, aquí estamos muy a gusto. Ahora, si alguno quiere irse, pero el Madrid no te impresiona. Pues en este caso, Rodrigo, por el precio me dice, si me traes 100 millones, te vas. O sea, si Rodrigo, como gran jugador, si Rodrigo trae 100 millones, se va, claro. Pero porque él quiere traerlo es porque quiere irse. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Aquí, el que se quiere ir, el Madrid. Somos muy grandes, ganamos Copa de Europa con cualquier jugador. Se fue Cristiano y hemos ganado Copa de Europa más. Se fue Estefano y hemos ganado nueve Copas de Europa más. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí. Seis. Fíjate. Ok, Estefano ya no está mal. Seis. Estefano gana cinco, pues han ganado nueve más. Fíjate. Nadie... O siete, ¿qué eres? Padre, culpable. ¿Te quieres ir de María? Mira, hala, vete. ¿Y qué pasa? Todos los que se han ido, ¿qué pasa? ¿Que te quieres ir de Rodrigo? Que yo no puedo entender. Yo no me iría nunca. Pero que te quieres... Estamos en titular indiscutible. Jajajajamayti. Fíjate. Kamabinga ahora mismo es suplente, pero es que no es suplente. Es jugador de segundos tiempos. Es que no eres suplente. Es que eres un jugador que juega a su titular cada tres partidos. Y juegas dos segundos tiempos. Y vas rota. Y antes era Kamabinga que jugaba, acuérdate, y Chohamani estaba para los segundos tiempos y jugaba menos. Son momentos, son situaciones. Son situaciones tánicas. Es que no te tienes... Ahora lo digo. Claro que ahora mismo en un 4-4-2 juegan Vinicius y Mbappé. Si juegas un 4-3-3, lo digo, juegas. Por aquí quitan a Kamabinga. O a Mordi, por la izquierda. ¿Entiendes, no? Claro. Y por eso hay que rotar. Ahora, que él ve que va a perder... Es verdad una cosa. Podría perder Aura y momento Kunmin. Porque ya con Vinicius y Mbappé y Bellingham me quitan sitio. Juego menos. Aunque yo creo que no va a jugar. Va a jugar menos, pero va a marcar más goles porque está rodeado de mejor gente. Cuidado. Ya. Que también tiene Mbappé para darte pases. Cuidado. Es que aquí los goles dependen mucho de con quién juegas. Ahora, ¿te quieres ir porque te vas al Manchester City y pasas a titular? Vete. Te voy a decir una cosa. Cuando Rodrigo vaya al Manchester City vas a titular un mes. Un mes. ¿Tú no le ves futuro a Rodrigo en el City? No, porque vas a jugar este... Porque es un juego por allí. Te aparcan mucho más fuerte. Juegan una sexta. No te juegas. Te juegan todos los equipos con una marcha más de físico. Y 10 equipos de arriba con dos marchas más. Tú vas al Manchester City. Cuidado. Eso de que te he dicho siempre. En fútbol es... Yo soy un pintor. La toco el balón. Soy de cine. ¿Qué hacen los equipos? ¿Qué hacen el press? No dejarte el decir el balón para que tu parte no salga. Y no te van a dejar el balón. Y allí, ¿sabéis que las... Son mucho más traspas y mucho más fuertes y mucho más físicas que aquí. ¿Ves? No, físicas seguro. Es un poco lo que le falta a Rodrigo, precisamente. Yo entiendo que se va allí. Le da 5 años. Le cobra 14 millones. Y aquí está ganando 8, 9 y medio. 9. Aquí con los títulos lo saca. Y a lo mejor el titular... Bueno, pues vete. Titular. Vamos a ver cuánto, ¿eh? La verdad es que juegas un equipo de Guardiola muy ofensivo. Con lo cual te viene muy bien. Pero también el marido es fiel ofensivo. Ahora, la iglesia es mucho más dura que la española. Vamos a decirlo así, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí lo iba a pasar jodido, desde luego. Oye, Tomás... El mundo que se va a Inglaterra lo pasa mal, ¿eh? Todo el mundo que se va a Inglaterra crece mucho físicamente, pero ya aprende mucho. Pero rendir a tope es difícil, ¿eh? Oye, Tomás, hablando de otro nombre propio, que yo creo que está por sonar y mucho más de lo que la gente piensa, porque ya ha sido eliminado de la Eurocopa, pero ha dejado un papel sensacional. Y es ni más ni menos que el de Guller. ¿Te consta si Florentino, Ancelotti, han hablado algo, han comentado algo de cómo la Eurocopa podría haber impulsado dentro del Real Madrid a Guller? ¿Hasta el punto de hacer pensar que pudiera tener otro rol y mejorarlo o ser titular o algo de esto? Sí, sí. Han hablado, sí. Bueno, el mensaje de este jugador y hablando... Oye, hay observadores de la Eurocopa, que para qué forma hay informadores de la Eurocopa de todos los jugadores que juegan a la Eurocopa, ¿eh? Y hay jugadores, incluso los partidos en los campos, que trabajan para el Madrid. Tienen un mandato por el Madrid, otros que trabajan para el Madrid. ¿Hacen informadores? Tú ves el partido por la tele, hay que ver. Y Guller, claro que ha supuesto, oye, este jugador, sabíamos que era mucho, pero es mucho más. Le ha venido muy bien la Eurocopa para coger más experiencia internacional, y coger ese liderazgo que tiene, y este hombre está hecho para jugar mucho. Es otro jugador que se le mete al lado de Rodrigo. Está Hendrik, está Rodríguez, está Guller, está Brahim. Claro, que es que hay muchos jugadores, ¿eh? Claro. Y Guller, fíjate, está ganándose a jugar más minutos cada año, el año que viene, muchos más, claro que sí. Si sea titular, será titular 10 o 15 partidos, va a jugar segundos tiempos 30 o 40, jugar mucho, claro. Y momentos decisivos de medias horas, de 25 minutos los decisivos, ¿no? Claro, para sacar su parte, y eso es mucho. Jugar en el Madrid para ser de revulsivo todos los segundos tiempos es mucho, es mucho, ¿eh? Es mucho más titular en el Getafe, por decirte una cosa con todo respeto, ¿te entiendes, no? Claro, es que supone mucho marido. Pero en cualquier caso, yo entiendo que Guller, claro, él también será consciente de que lo que viene por encima, o lo que viene por delante, que es Mbappé y Hendrik, a lo mejor le pueden llegar a hacer sombra. Sí, pero es lo que dijo el año pasado, si yo lo digo, o sea, sé que viene Hendrik y viene, está Mbappé y está Mbappé, vamos a ver, tal vez tal lo digo, pero yo tengo que jugar más, es que merece jugar más. No, 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 merece jugar más. Totalmente, totalmente, y además lo está demostrando. Y este partido tiene un talento y una magia especial que en el área que te regatea, te tira a puerta, te soluciona un partido, le hacen penaltis, hace pases perfectos, remata, con esa clase que tiene, te puede decir un partido por el talento, cuando le hace falta el talento, te faltan las chispas a él y te mata un gol. Ahí tiene que jugar, lo que pide él es jugar más. No sé titular, también lo pide, todo el mundo quiere. Es que merece jugar más, eso es, ahí tiene 70 partidos. Claro, efectivamente. Hombre, yo creo que al final partidos va a tener, el tema es que llegue a dar ese salto grande dentro del Real Madrid para quitarse un poco la categoría de jugador que es potencialmente cedible para decir, no, no, yo es que venía al Real Madrid y me voy a quedar en el Real Madrid. ¿Tú crees que Guller podría terminar jugando más atrasado en posiciones tipo Modric para poder quedarse en el Real Madrid? Claro, sí, el centrocampista, para sustituir a Valverde, para sustituir a Camavinga o Morric por la izquierda, para sustituir a Bellingham, cuando también, ¿sabes? O descansa o le cambias el límite 70-80, se está patrocinado. Él puede jugar en todas las posiciones, puede jugar en segundo punta. Es que es un talento, es una varita mágica, puede jugar de lo que quiera. Claro. Porque puede jugar por la derecha, por la izquierda, por donde quiera. Es que es como Maradona con el pie. El balón para él es que nació pegado a él. Sí, sí, sí. Y después tiene que jugar con un tiro de 40 metros. Y le sale porque es que es un líder mentalmente. Un chaval de 18 años que tiene un tiro de 40 metros y que regatea. Es que lo que dice, ¿te acuerdas que te he dicho muchas veces? Él se va por un lado del centrocampo y el balón para por otro. Eso lo hacía Pelé. Es que tiene cosas de Pelé. Tiene cosas de artista. He hablado con mucha gente que ha sido futbolista. Es que tiene cosas de artista esto. Es otro fútbol. Para él jugar al fútbol es como desayunar. Es que no le pesa. ¿Ha visto? No tiene presión. No tiene presión. No tiene presión. No tiene presión. Para él no es una presión. Es lo que está ansiando y que no ha dormido para hacerlo. Porque dice, yo tengo tanta calidad que es que quiero jugar. No tiene miedo a nada. No tiene presión. Sí, tiene carácter. Tiene carácter. Es que cuando sales al campo y no tienes presión, es como Maradona. Maradona sale al campo y dice, mira, me sale. No tengo que concentrarme. Me sale eso ahora. Claro, claro. Y de hecho lo disfruta. Claro, lo disfruta. Es que cuando tienes eso, no tiene presión. Si a mí no me... No. Tengo la única presión que voy a ganar. Que tengo que jugar contra Barcelona o contra el Bayern. Y usted cuando una final o sea en el final. Pero él jugar bien no tiene presión. Le van a caer el palo para pararlo por todos lados. 18 años, 19 y la calidad que tiene. Claro que se va a ganar el Madrid, por supuesto. Y va a subir mucho. Porque cada vez en el Madrid juegas con los mejores y tú eres tan bueno como ellos. Fíjate el triángulo de Bermudas que hemos dicho Vinicius, MAP, Eberlingan. Pues el cuarteto, los cuartos jinetes, cooler. ¿Sabes? De talento. A partir de que tengas a otros delanteros. Pero es que es un talento. Es un talento. Los cuartos son cuatro talentos. Los cuartos. Si te das cuartos son cuatro talentos. Lo que tiene el Madrid delante es muchísimo. Oye, Ibrahim. ¿Qué futuro le podemos ver a Brahim en el Real Madrid? Ibrahim Ibrahim también va a jugar mucho. Por supuesto, es revulsivo. Otra cosa, fíjate. Estamos especulando porque estamos a 8 de julio. Pero si no se fuera a Rodrigo, a lo mejor se va a Brahim, que tendrá ofertas. Claro. Viene el Entri. Van a jugar todos. A Ciudad van a jugar todos porque tienen 16 partidos más. Van a jugar. Es más. El año que viene, viniendo a Hendrik y viniendo a Mbappé, van a jugar más que este año. Porque hay muchos más partidos. Y es Ancelotti, que es muy antiguo en eso. Y es su hijo David, el moderno, el que rota. Va a tener que rotar mucho más porque los jugadores no van a llegar. Fíjate cómo ha llegado Alemania a la Eurocopa. Muertos todos. Porque es que no llegas. Y el año que viene hay un montón de clubes que juegan en estas fechas. En estas fechas. ¿Y cómo llegas? España ha llegado muy bien. Fíjate cómo ha llegado Alemania. No te pierdes. Fíjate cómo ha llegado. ¿Y cómo ha llegado Mbappé también, reventado? Fíjate que ha reventado. Fíjate que ha llegado. Oye. Y eso, Tomás, porque hemos sabido ayer por la Parisien que Mbappé tiene la espalda reventada. ¿Esto qué le parece al Madrid? Porque es que ya no solo la nariz, ahora es la espalda también. Claro, es que el Madrid es del siempre El poder es potestad Por estas leyes increíbles Por eso la Federación Española del Juego Es un ente público Y ha pagado a Nereira en Barcelona Y es un caso público Porque la Federación Francesa, como todas Es un ente público y tiene potestad sobre las empresas privadas Para esto, te pueden quitar a un profesional tuyo Y pueden hacer con él lo que quieran Le pueden sacar 40.000 partidos Y aunque esté lesionado, si no te juegas, juega Y si te lesiona, te pago un millón de euros Y ya la da, cújate la vida Y que MAP quiere jugar, tiene la espalda reventada Tiene el nariz mal Son muchas cosas porque viene con mucha carga de trabajo Ya MAP tenía problemas de espalda con el PSG Claro, son muchos partidos Entrena mucho Y tiene un dorsal muy fuerte para arrancar Él tiene una velocidad grande Tiene una velocidad crucero muy grande Que corre a 36 kilómetros y medio El corredor que más corre en la Eurocopa Pero claro, tiene unos abdominales bestiales Y tiene unos dorsales bestiales Para empujar ese cuerpo Efectivamente El último estudio, ¿no? Que Navas, que le va a administrar mañana Que le va a ayudar Nacho y varios más Navas, que es un extremo rapidísimo Tiene una velocidad de 32,6 Y MAP viene de 36,5 ¿Me entiendes, no? Es una auténtica locura esta gente Es una locura Claro, eso es que pasa En entrenamiento Yo sé que MAP, lo que te lo he contado Hoy lo hemos escrito en el debate Entrena todos los días Se hace mensajes Se hace maipaños Con algas por las tardes Se hace de todo Masajes de la pierna Masajes de la espalda Para estar nuevo Para recuperar Después de cada entrenamiento Dos horas de recuperación Después de cada partido Dos horas de recuperación Para estar siempre con el nuevo Para no dejar ninguna carga Del día anterior, ¿sabes? Para estar como está Porque si no Si tú vas dejando Después de estiramiento No haces estiramiento No haces masacre De todos los músculos Eso se va cargando Y te convias envejeciendo Sí, efectivamente Hombre, pues vamos a ver Si él lo lleva bien Si él lo gestiona bien Y si finalmente, oye Pues puede volver en condiciones Mejor Porque yo creo Que lo que necesita Básicamente es descansar Esencialmente Sí, claro Al final todo Eso es lo que toca ver Y es que todos Necesitan descansar Porque la temporada Es que empezó En agosto Y estamos en julio Y siguen jugando Claro Y encima ya sabes Jugándote Champions Jugándote semifinales De Champions Semifinales de la Eurocopa Siempre estás arriba Claro Porque salen machacados Porque estás jugando Se dice más títulos Con la presión Que significa los títulos No estás jugando En el octavo ¿Me entiendes, no? Efectivamente Bueno, oye Tomás Una porra para el España Francia de mañana ¿Cómo lo ves? Yo quiero romper Romper el molde Venga Todos en el partido Y ganamos en los penaltis 5-4 Hostia ¿Marcas Mopeo o no? Marca Mopeo o no Bueno, pues a ver si Y marca José Lu el 2-2 El 2-2 En el descuento, ¿no? En el descuento, sí Porque eso no se puede perder El otro día España está imitando al Madrid España hace una copia del Madrid Ha visto las películas del Madrid Y repite Le marca en el 89 Marcamos en el 120 Eso es verdad Bueno Tomás Oye, pues nada ¿Qué pasa con Natal? Dime, dime Ya sabes que esto no se producirá Porque siempre que digo esto Se produce lo contrario Ya veré para lo que pasa Bueno, bueno Con el City Con el City fue Acertaste de pleno No me acuerdo si fue el City O no Si acertaste de pleno Bueno Tomás Oye, pues nada Que pases buena tarde Un abrazo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!